de la palabra al ciudadano Francisco Benito Andión Sancho, perdón, me está ganando la alergia, quien ha sido nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Estado de Israel, para que por favor proceda a exponer su plan de trabajo hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, senadora. En primer lugar agradezco a las señoras senadoras, senadores, la calurosa bienvenida que nos han dado. Es un privilegio poder compartir con ustedes algunas ideas sobre qué me propongo realizar en el Estado de Israel como embajador, agradeciendo la designación que el presidente de la República tuvo el favor de hacerme. Como pueden haber visto, yo tengo ya alguna experiencia en el servicio exterior y creo que este puesto ofrece un reto más y un reto de muchísimo interés. El mayor interés radica en que paralelamente a mi experiencia diplomática, como pudieron ustedes ver, el tema de la seguridad me ha acompañado a lo largo de varios años y esto me permitirá, por supuesto, tener una visión más específica y centrada justamente en los problemas que sobre este particular afectan a la región. Y en el caso particular de Israel, me complace, por ejemplo, subrayar en este lugar que tenemos una estrecha y antigua amistad los dos países. De hecho, desde el acceso de Israel como nación independiente, hemos mantenido relaciones y mantenemos una embajada allí. Fuimos de las primeras que se establecieron. De manera que en el aspecto bilateral no hay problemas que resaltar. Hay algunos diferendos, sí, en el ámbito multilateral y con lo que se refiere a las votaciones, particularmente en lo que se refiere al asunto de Palestina. Sin embargo, en el resto de los temas que competen a la relación bilateral se puede decir que hay una relación sólida, firme y de gran amistad. De manera que, salvado esa dificultad dificultad que pudiera existir en el caso de que el diferendo bilateral existiese, lo que centra entonces es cómo incrementar en primer lugar el aspecto económico, la relación comercial entre ambos países. Tenemos un acuerdo de libre comercio que hay que revitalizar, que hay que fortalecer. Ya tiene una primera revisión que se hizo en el año 2008 y nos parece que es una avenida que hay que explotar aún más. Más allá de las dificultades que circundan a la región, yo creo que hay puntos en donde México e Israel podrían beneficiarse mutuamente, pero particularmente México en el punto de vista del desarrollo reciente que ha tenido ese país en materia tecnológica y la tradicional capacidad que ha demostrado en materia agrícola, por ejemplo, y en materia de productos químicos. De manera que en esa parte económica lo que se pretende es aprovechar la reunión que se sostuvo en el año 2013 en ocasión de la visita del presidente de Israel a México, en donde se ratificaron una serie de acuerdos y en donde se establecieron lineamientos para que ambos países puedan intensificar su relación comercial y particularmente la de inversiones que nos ofrece posibilidades grandes. En ese mismo contexto está la posibilidad de la cooperación técnica y científica entre los dos países, hay acuerdos en esa materia y podríamos aprovechar el despegue que ha tenido Israel, particularmente en materia de tecnología de información. Israel tiene el mayor número de startups, como se llaman ahora estas empresas tecnológicas, la mayor generación de aplicaciones de informática, de manera que yo me parece que sería un lugar en donde podríamos encontrar mucha cooperación para estudiantes mexicanos que pudiesen acceder a esa tecnología. Y lo mismo convidar a las partes israelí a realizar inversiones en México en la propia materia. Otro tema de gran importancia en la relación bilateral es, por supuesto, la situación de los mexicanos en Israel. Hay cerca de 1.500 mexicanos que viven en Israel. Hay que tomar en consideración que muchos son, incluso ya con doble nacionalidad, pero son mexicanos hijos de, no necesariamente israelíes, sino de familias judías que emigraron por razón de su servicio militar o que fueron a trabajar a un kibbutz para familiarizarse con la vida israelí y que decidieron después quedarse. Hay otros que han realizado inversiones allá. Entonces, una comunidad mexicana a la que hay que atender una forma distinta a la que se podría hacer, por ejemplo, en Estados Unidos o en otra parte. Merece también especial atención el hecho de que el clima de inestabilidad y el clima de violencia que está acrecentándose en la región, pues requerirá que la embajada revise su plan de seguridad para los residentes mexicanos para establecer un plan específico de emergencia en caso de que las cosas pudieran nuevamente tomar un cariz mucho más violento, como sucedió hace unos meses en la invasión que hizo Israel al territorio de Gaza. Entonces, tener previsto planes para la comunidad mexicana y más allá de los mexicanos más cercanos, que serían los miembros de la embajada, por supuesto, atender esa parte. Y en ese contexto, y siendo la prioridad de una embajada en el exterior, la protección de sus ciudadanos, pues buscaremos intensificar la actividad cultural con ellos, buscar la forma de que sus descendientes, sobre todo los más pequeños, tengan cercanía permanente con la cultura mexicana. No podremos hacer, por ejemplo, posadas ni cosas que se le parezcan, pero sí podemos hacer fiestas infantiles y encaminar a que no pierdan sus tradiciones. El Día de Muertos, en fin, fiestas que no son propias y que generalmente sirven como aglutinantes en las colonias o en las comunidades mexicanas que atendemos. En general, pues ese es el trabajo que me propongo emprender, fortalecerlo ya he hecho, que se ha hecho mucho, pero sobre todo preocuparme porque hay en México una comprensión cabal de cuál es la situación en el Medio Oriente. No podemos olvidar que el terrorismo, si bien no lo tenemos presente en nuestro país, nuestro país, por su posición geostratégica, siempre tiene un riesgo latente de que seamos utilizados como país de tránsito, por una parte, o de que se realicen atentados en contra de intereses de terceros países en nuestro país. Y para ello, pues es necesario incrementar el intercambio de información con las instancias que en esa región, como usted sabe, son expertos en temas de terrorismo. Es decir, ahí me procuraré, una vez que tenga yo la fortuna de ser ratificado por esta Cámara de Senadores, pues hablar con las instancias mexicanas que sobre ese particular tienen atención para ver en qué manera podemos fortalecer la relación bilateral en la que, como ustedes saben, Israel tiene particular experiencia y nos puede ser de mucha utilidad. Les agradezco su paciencia y su comprensión. Por el contrario, muchas gracias a usted, Embajador Benito Andión Sancho. Sin duda más, bueno, Medio Oriente es un tema al que podríamos estar hablando aquí por días. Y ahora dame...